chicos como verán acabo de morir y él tiene que ir al corazón esta es la manera en la que ustedes van a poder resucitarse fácilmente acabo de morir y no tienen que salirse de la partida tienen que quedarse observando nada más y su compañero tiene que venir a la parte de acá donde está el corazoncito está apretando un montón que está haciendo bueno y a qué hora automáticamente acabo de resucitar oye tan fácil y ahora matarte voy a ver yo quiero resucitarte esta vez ya pues si voy a tratar de corazón matarte pues como no tiene que estar activado el corazón color azul no o sea que si te lo ganan ya fuiste ya no 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 solo se puede revivir una vez parece más está tratando de revivir estos amigos pero no puede a mí la carga carga en un minuto va a poder revivir nuevamente para cargando un minuto se puede revivir de nuevo alguien bueno eso sería todo nada más fácil sencillo que si no se está fácil pero le haría utilidad o no ahí viene gente ahí viene gente en solo no no en dúo igual sirve pues en dúo igual sirve hay más pues no lo ves ahí en el mapa varios azules vení a ver matarte yo te voy a resucitar ya después ya saben los chicos si dejan su live vamos a estar subiendo como pueden hacer su dúo dinámico chicos matarte pues viejo toma granada toma granada toma granada matarte vení pues viejo ya pues no sea así si lo que quiere es grabar esa vaina a ver voy a matarte a ver yo te revivo líder de una vez pues si no hay ni tu gil ahí la gente está aburriéndose es un minuto ya vamos ya con esta vaina ya pues morita ahora Pedro dejen su like chicos si quieren que no lo reviva oye desapareció desapareció la zona vaya está cargando hay gente hay gente bigote ya murieron dos ya vamos a ver si puedo resucitar a los dos matate vos ma matense ustedes matense ustedes ese agrigal que se mate ahí está pitita soy yo pues si nos matan a todos ya fui nueva oye pero tendrías que venir con varios hielos tendrías que venir con varios hielos si ya murió ya y ahí acaban de morir mis dos amigos ustedes vienen acá se ponen un hielito acá otro acá y esto más si es posible y está cargando aquí la cosita azul dónde están a ver sus cajas de ellos si se quedan sus cajas uy se quedan sus cajas se quedan sus lubies reviven bueno ahora voy a ir vamos a comernos a ver qué dejan acá y todas sus cosas se quedaron acá igual bigote no leen malas palabras ayer bien chicos decirles que en la parte de acá van a poder estar comprando las tarjetas de resurrección que valen a 4 y ya una vez para utilizarlo pueden utilizarlo de acá ahí está resucitar a Adri o a Jose le vamos a dar a Jose y acabamos de resucitarlo a la vaina ahí morí pero me vas a revivir no aumentan los vivos chicos aumentan los vivos o sea habían 10 y ahora hay 11 ya no porque lo resucite a Jose ahora Jose no va a revivir a todito pero están atrás de él andado Jose rápido o sea que estas son van a ser personas de conflicto nos van a bloquear el video ya eso sería todo chicos ahí ya lo vieron tarda casi 2 minutos en cargar así sería como pueden resucitar a sus amigos en Frefire a sus amigos en Frefire de él de mi de mí � Gracias por ver el video.